Ven a disfrutar la montaña leonesa. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve. Programa patrocinado por Diputación de León. Bienvenidos a un nuevo programa de Días de Nieve. En este caso desde Leitariegos nos hemos venido hoy. Estamos en Leitariegos y además fíjate que se está trabajando la nieve esta temporada de una forma impresionante porque con la poca nieve que hay están manteniéndola y cuidándola para que podamos seguir viniendo y disfrutando de nuestras estaciones. Y disfrutando de unos días de sol, de agradable, un ambiente buenísimo. Además hoy es que se ve. Un día muy soleado, muy cálido y también hay que decir que con estas prendas que llevamos de reforcer yo me siento, la verdad es que no estoy pasando nada de calor, transpiran y con estas ventilaciones de las cremalleras también que nos ayudan a estar un poquito más frescos. En cuanto cogemos los esquís y nos ponemos un poco en acción, se agradece muchísimo llevar este tipo de prendas. De nuevo, muchas gracias a Reforcer por contar con nosotros. Y yo creo que tenemos que dar paso ya a los contenidos porque tenemos un programa muy cargado, David. Pues venga, adelante su Mario. Hoy en Días de Nieve, desde la estación Valle de la Ciana Leitariegos, nos ponemos en manos de Alba y la Escuela Oficial de Leitariegos. Probamos el Volkswagen Touareg sobre nieve con nuestros amigos de Telenauto. Subimos al alto de la ferradura con un poco de freeride. Visitamos el nuevo restaurante Leitariegos desde el techo del paraíso. Charlamos con algunos participantes de las escuelas de invierno de la Diputación de León. Conectamos con Viti en su territorio bandido. Y os dejamos el parte de nieve de nuestras estaciones para el fin de semana. Bueno, me he vuelto a poner en manos de Alba, mi profesora estrella de aquí de Leitariegos, porque la primera clase parece que fue bien, entonces pues ha decidido ya meterme un poco en pista, ¿verdad Alba? Sí, como Sonia es una alumna aventajada, hoy vamos a coger un remonte, un telesquí y bueno, vamos a ello, ¿no Sonia? Vale, explícame un poquito qué tengo que hacer. Vale, para coger el telesquí lo primero que vamos a hacer es quitarnos las correas de los bastones. Una vez que llegamos aquí, vamos a colocarnos aproximadamente debajo del cable con los bastones cogidos por aquí debajo en la mano derecha, porque la percha, que es esto que cuelga, nos va a venir por la izquierda. Vale. Vamos a adelantarnos un poquito, un poco más. Vale. Vamos a colocar los esquís rectos, estiraremos el brazo aquí detrás, no la cogemos. Vale. Suelta, suelta. Vale. Entonces, cogerás la percha con esta mano y la colocaremos entre las piernas. Nos vamos a dejar deslizar con los esquís rectos. Aquí el único truco es no sentarnos. La percha tiene un muelle y si tú te agachas, luego no va a haber recuperación posible. Vale. De momento vamos a ir hasta la columna número uno. Aquí en Leitariegos tenemos la posibilidad de soltarnos en diferentes columnas en función de cómo vamos progresando. Esta es una ventaja de la que habíamos hablado de esta estación, de la progresión más fácil. Vale. ¿Estás preparada, Sonia? Venga, vale. Cogemos este. A ver qué sale de aquí. Esta es nuestra. De pie, dejamos que el plato nos pegue en el culo. Muy bien. Bueno, pues hemos superado la parte de la percha, Alba. Estamos aquí listas para la siguiente clase. Vale, muy bien. Bueno, estamos colocadas perpendiculares a la pendiente, como habíamos hablado en la clase de adaptación al material. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo se frena. Para frenar, hacemos una cosa que se llama cuña. Y como habíamos hablado un poquito en el llano, que ya estuvimos comentando un poco cómo íbamos a hacer aquí, lo que consiste es en hacer un triángulo con los esquís que se hace separando la parte de atrás de los pies, haciendo converger las espátulas, la parte de delante de los esquís, y pisamos un poquito con la parte de dentro de los esquís. Importante que el efecto visual no nos traicione y no es meter las rodillas. Mucho cuidado con este gesto. Es solo pisar con la parte de dentro de los esquís, como si quisiéramos meter el dedo gordo en la nieve. Vale. Probamos aquí en parado. Pues vamos a probar en marcha. Lo voy a hacer yo primero. Vale. Vamos a fijarnos bien en cómo me doy la vuelta para ponerme a la máxima pendiente. Máxima pendiente es cuando nos giramos y estamos de frente hacia abajo. Sería la línea en la que si yo dejo rodar una pelota, la pelota bajaría por la cuesta. Vale. Vale. Colocaré los bastones un poquito por delante de mí y voy a hacer yo primero, luego tú. Vale. Separo una cola, acerco, separo, acerco, esquí recto, me empujaré un poquito, me coloco y separo. Vale, Sonia, ha estado muy bien. Vamos a recordar un poquito cosas importantes. Es importante no perder la posición base. Importante que partamos cuando estamos en paralelo, es decir, con los esquí rectos, de una separación de piernas que sea la de nuestras caderas. No partir de más abierto porque si no, cuando queramos abrir nos va a costar un poquito más. Por lo demás ha estado muy bien. Ahora vamos a salir y abriremos y acercaremos las colas. Vamos allá. Estamos aquí. Abro de atrás y acerco de atrás. Bueno, Alba, llegamos. Sanas y salvas. Sí, sanas y salvas, terminamos la clase de hoy practicando un poco la cuña, además ya desde arriba, así que no sé valoración de la clase. Muy bueno. Ha estado muy bien. Bueno, pues nos vemos en la siguiente a ver qué nos toca y muchas gracias, Alba, por la clase. A ti. Bueno, David, comenzamos nuestra sección de automoción de hoy conduciendo el Volkswagen Touareg. Hoy estamos aquí a bordo de este Touareg, cortesía de Telenauto. Es un motor diésel. Hemos cambiado un poquito de categoría en cuanto a combustible. Habíamos probado un Q5 híbrido enchufable. Ahora el gasolina TFSI, ahora estamos en un TDI. Y bueno, pues la sensación principal al montarse ya solamente es el gran habitáculo que tiene este coche. O sea, es un coche ya con unas dimensiones mucho más grandes que el Q5. Y a mí me ha dado muchísima impresión eso, ¿no? El techo solar, el habitáculo, la sensación de amplitud que tienes dentro de este coche. Además, la zona del conductor, no sé si lo notas, que está muy orientada hacia ti y tienes todos los mandos como muy cómodamente a tu alrededor. Está todo muy a mano. Tanto la palanca de cambios, aunque es un cambio automático, como todos los botones para controlar la consola central y todo muy a mano. Aquí en el volante también tenemos el control manual de levas. Mediante el cual podemos conducir de una forma, pasar de cambio automático a cambio manual. Y bueno, pues como decimos, todo muy a mano. Luego, en cuanto a sensaciones, al volante ahora mismo estamos tomando una curva. El coche es espectacular. Tiene una tracción, lógicamente, a las cuatro ruedas. Y vemos también, como ahora, por ejemplo, que le pisamos una respuesta automática y muy rápida. Se ajusta muy bien a las curvas. Quería preguntarle también. En uno de los programas hablábamos de que tiene unos 5 metros. Pero, claro, a conducir no te parece que lleves esa longitud de coche. Es verdad. Para ser un coche tan grande, la sensación no es de que estás llevando un coche tan grande. Engaña, engaña. Tiene los sensores también, tanto frontales como traseros de aparcamiento. Y eso a la hora de circular por ciudad o a la hora de hacer maniobras de aparcamiento, pues también nos ayuda. Pero sí que es cierto que ahora mismo conduciendo el vehículo no te da esa sensación de que sea un coche tan grande. Y lo es, ¿eh? Lo es. Bueno, yo creo que para la bajada lo suyo sería poner la zona snow. Vamos a buscar un poco de nieve. Y aquí, además, tenemos los cambios muy a mano para poner el coche en modo snow, modo off-road, modo eco. Sí, estamos ahora con el modo off-road, también off-road. Y lo que nos permite el modo off-road es un control de trayectoria, un control de velocidad en descenso, sobre todo. Y el off-road lo que nos ayuda es un control de descenso. Yo ahora mismo estoy sin ningún pedal pisado. El vehículo mantiene la última velocidad que le hemos dado y él solo está, digamos, controlando la velocidad. A medida que él ve que hay más pendiente, el freno motor va reteniendo y te ayuda eso, o sea, no tener que pisar el freno cuando tenemos las circunstancias, las condiciones que tenemos ahora de nieve, ¿no? ¿Cómo notar la situación de nieve? Y, bueno, pues ahora mismo el coche realmente no se menea. O sea, estamos entrando por alguna zona de rodadas y, bueno, pues el volante responde a la perfección. Estoy frenando, el coche responde, frena, tomando una curva con una trayectoria perfecta. Muy cómodo. Ahora, por ejemplo, hemos hecho una parada en seco en un terreno de carretera completamente nevada y el coche ha frenado. No han ni siquiera entrado los ABS, o sea, ha frenado a la perfección. Me sorprende que, pese a ser un coche tan alto, también, no notas tampoco esa sensación que tienes en algunos, sobre todo todoterrenos, en las curvas de bamboleo, ¿no? De que se te va muy, muy, un balanceo muy lateral, ¿eh? Estamos aproximadamente, aquí me está marcando el control de ángulo de giro de las ruedas y también el control lateral y está siendo, nada, apenas de 5 grados, o sea, muy poquito. Pues yo creo que, David, que vamos a probarlo un poquito más en extremo, si te parece. Vamos a entrar aquí en una zona más acotada, en la zona del parking de abajo, que está cerrada para que podamos hacer una pequeña prueba. Y, bueno, pues vamos a ver también qué tal se comporta el coche ya con una conducción más deportiva, más brusca y, bueno, pues a ver cómo responde, a ver si nos deja, si se nos cruza, si no se nos cruza, si nos deja hacer trompos o si mantiene la trayectoria, ¿así te parece? Muy bien, pues os dejamos con las imágenes, que seguro que no tienen desperdicio, David. Abróchate y agárrate. Sí, de precaución, por favor. Y, nada, nos vemos en la siguiente prueba con un Skoda, ya que no es toda, que también con muchas ganas de probarlo. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos aquí con Tito, en el alto de la ferradura. Hemos subido aquí con el jefe de pistas de Leitariegos, porque nos ha querido enseñar, digamos, una de las zonas más altas de la estación, en las que se puede subir caminando, eso sí, con un poquito de técnicas de montaña, hay que tener un poquito de experiencia. Y, bueno, pues desde aquí podemos ver absolutamente una panorámica increíble de la cordillera cantábrica. Allí al fondo tenemos ya casi casi las montañas de Galicia, ¿verdad, Tito? Sierra de Arancáres, Sierra de Arancáres es leonesa y gallega. Exacto, Sierra de Arancáres, todo este que es el Valle de Cerredo y de Gaña, antiguas explotaciones mineras, porque estamos en una zona en la que la minería ya ha llegado a su fin y están intentando reconvertirse en sectores como en el que estamos, de los deportes de invierno, del turismo. Luego por allí podemos ver toda la zona del Cataute, ¿verdad, Tito? Sí, el Cataute lo tienes un poco más allí. Un poco más, eso es, por allí. Peñas de Valdiglesias, Cataute, y ya por aquí vamos girando. Está en Nevadín. En Nevadín. Valle de Caboalles, Caboalles ahí abajo, Villablín un poco más allí. Esto es de antigua explotación minera, cielo abierto. Pasa por aquí, Tito, que se te ve a ti también un poco. Antiguas explotaciones mineras. Aquí hay antiguas explotaciones mineras. Aquí a nuestros pies tenemos lo que sea la estación de la Itariegos. Vamos girando un poquito, Tito. Y allí de fondo vemos todo el macizo de... Bueno, sigue siendo la cordillera cantábrica. Cordillera cantábrica, uviña, de las uviñas. Está Humano, un poco más allá, pero ahí están las uviñas. Las uviñas. El cornón, el cogollo, el cogollo. Y ahí abajo a nuestros pies lo que es la estación de la Itariegos, con toda la zona media, zona alta. Y vamos, Tito. El Cataute, perdón. El cueto de arbas. El cueto de arbas, que lo tenemos por aquí. Que es Asturias, también. Ahí está. Decíamos que era el primer 2000 de la cordillera cantábrica desde el occidente, ¿verdad? Y nada, Tito. Pues vamos a hacer una bajada por la zona de... La ferradura. La ferradura. Las palas de la ferradura. Hoy es primavera. Hoy la nieve está buena. Te has formado. Porque he tenido mucho cuidado. Mucho cuidado porque... Vivir aquí, preguntarme a mí, que estamos en pistas, cómo está la nieve, material que necesitáis, porque esto es fuera de pista. Fuera de pista. No es nuestra responsabilidad. Exacto. La estación no se responsabiliza y recomendado siempre. Mucho cuidado. Buen nivel de esquí, solo expertos. Requiere un poquito de técnica de montaña y nunca está de más informarse al servicio de pistas para que os cuente. Ahora vamos a bajarlo. Nos está esperando Sonia abajo y le contaremos a ver qué tal la experiencia. ¿Qué tal esa bajada? Genial, espectacular. No sé si preguntaros de dónde venías, porque eso no es una pista. No, es un fuera de pista, se llama La Ferradura. Y aprovechando que hace calorcito y ahí finis primavera, porque bueno, hay que tener cuidado para subir también, que está un poco pindio, pero bueno. Os noto cansados. La subida... Genial. La subida, bueno, pues lo que decíamos desde arriba, ¿no? Tenemos que tener precaución, técnicas de montaña, crampones, piolets y para esquiadores expertos, lógicamente. Servicio de pistas que somos nosotros que nos pregunten, que estamos para asesorarlos, para informarles y sobre todo precaución en la montaña. Conocimientos mínimos de montaña y sobre todo de esquí, claro. ¿Dónde podemos localizaros para preguntaros este tipo de cosas? Por la estación, preguntas en cualquier remonte, en oficina, ya nos localizáis en la estación, en cualquier sitio, pistas sobre todo. Una bajada adrenalina, ¿eh, David? Una buena bajada, una orientación muy buena, nieve crema, decíamos hace un poquito de calor, la nieve ha transformado, pero está estupenda. Y bueno, pues posibilidades que tiene Leitariegos, ya no solo de esquí alpino, sino también de freeride, fuera de pista. Muchísimas gracias por enseñarnos más posibilidades de esta estación. A vosotros. ¿Y el próximo día arriba? No sé. Pues yendo un poquito más adelante de la estación de Leitariegos, hemos venido a ver a Héctor aquí en el restaurante Leitariegos. Gracias por atendernos, Héctor. De nada, a vosotros. No sé si decirte que tienes las mejores vistas de todo el valle, porque vaya vistas tenéis aquí desde este restaurante. Sí, hombre, era un poquitín la idea que teníamos, ¿no? Hacer algo diferente con muchas vistas y bueno, tener una estación de esquí ahí a 200 metros, pues qué mejor postal, ¿no? Que la gente esquiando en vivo y en directo. Le decía yo a mis compañeros, poco más se van a meterse con los esquís en la terraza. Sí, ya tuvimos esquiadores que hicieron algún fuera de pista y entraron por la puerta del restaurante ya casi con los esquís puestos. Poli, eso es una maravilla. Sí, sí, desde luego. Y una maravilla también es lo que nos has preparado aquí, porque si os fijáis todavía tenemos el humito porque están recién hechos, nos lo acabas de preparar. Háblanos un poco de la oferta gastronómica que tenéis aquí en el restaurante. Bueno, pues es un poco la cocina tradicional, ¿no? De toda la vida, el puchero de la abuela. Tenemos unas fabas ahí, una fabada asturiana. Luego tenemos el pot asturiano que no podía faltar. Luego tenemos unos callos también, que son callos a la madrileña en este caso. Que claro, con el frío y demás, pues parece que apetecen estos platos de cuchara. Es decir, esto después de una jornada de esquí como que llenamos, entramos en calor en un momento. Eso es, esa es la idea. Y esto es solamente una parte de lo que estamos ofreciendo ahora mismo, porque además tenemos otras muchas cosas en carta, como puede ser el lomo de Leitariegos, que es de carne de la zona seleccionada, asturiana de los valles. Tenemos pulpo a la brasa, que es un plato que está funcionando muy bien. Te iba a preguntar por él porque lo he visto en Instagram, si no lo habéis visto entrar en el Instagram de restaurante Leitariegos, porque tenéis una foto con un pulpo. Tenemos pulpos de 8 kilos y pico, y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Son pulpos ya de un calibre bueno y es la calidad que estamos ofertando. Y os preparáis a la brasa, me decías. Exactamente, llevan un proceso de cocción y después se terminan en un horno de brasa de carbón vegetal, de encina. Hay que probarlo, eso es digno de probar. Y veo por ahí, estáis ahora en unas jornadas en relación con la fabada, ¿verdad? Exactamente, ahora mismo estamos formando parte de la ruta de la fabada, que es a nivel mundial. Y bueno, estamos ahí con la receta de la bisabuela. ¿De la bisabuela ya? Exactamente. ¿Eso ya ha pasado de generación en generación? Por supuesto, por supuesto. Si es de la bisabuela está bueno, seguro. Por lo que me comentas, todo cocina 100% casera, todo hecho aquí, ¿qué es lo que buscáis, verdad? Siempre con producto natural, siempre una elaboración y bueno, que duda cabe que hay que ir a buscar la calidad donde la haya, ¿no? Siempre que podamos trabajar con este producto de la zona, en este caso, como es la faba de Luarca y el pot asturiano, que esto ya es metro cero, es de la huerta al plato. Entonces, pues sí, pero siempre buscando ofrecer la máxima calidad que se pueda. Muy interesante, los productos de la zona siempre son los mejores, esto clarísimamente. ¿Cómo podemos contactar con vosotros para reservaros, para venir a comer? Pues tanto por redes sociales, Facebook, Instagram, como con una página web que estamos ahora mismo trabajando en ella, está en proceso de construcción y enseguida la tendremos operativa. También ha visto por ahí, tenemos chocolate, tenemos un poquito de cafetería, un poquito de todo. Exactamente, luego también tenemos una zona de churros, tenemos churrería, hacemos patatas fritas, chip, artesanales completamente, tenemos los churros de toda la vida, los churros de Madrid famosos, ¿verdad? Pues los estamos incorporando un poquitín aquí también en el horario ese de tardes, a las 5 de la tarde, cierre de estación, pues estamos ahí con el chocolate de casa y los churros. Pues hablando de esos churros caseros, estoy viendo de refilón Héctor que por allí se está cociendo algo y es que veo a David que tiene un chocolate. Vamos con él, vamos a probarlo también ya que estamos aquí, que no solo lo pruebe David sino también nosotros. Y es que además chocolate recién hecho, voy a venir por aquí, oye David, tú te lo montas bien en los reportajes. Yo según he visto lo de chocolate, he dicho esto hay que probarlo porque, fíjate, no podemos deciros cómo huele esto, pero es una delicia y fijaros, fijaros qué color y estos churros, que tengo unas ganas de catarlos. Churros caseros, caseros, ¿verdad Héctor? 100% caseros, solamente producto natural y bueno, es un poco la línea que mantenemos. Una merienda, por ejemplo, a media tarde un chocolatito, además he visto que tenéis mucha variedad de chocolates, no solo un chocolate a la taza normal y corriente. Exactamente, va a haber como 18 o 20 chocolates diferentes, blancos y con leche, chocolates negros puros, de todo. Estoy pensando ahora mismo en los niños, poniéndose unas foceras con este chocolate y esos churros después de un día de esquí que, míralo, este no se aguanta. Y los que no son tan niños. Sí, los que no son tan niños. Pues muchísimas gracias Héctor por de nuevo abrirnos las puertas de tu casa, por enseñarnos estas vistas y este magnífico negocio que habéis montado aquí. Muchas gracias a vosotros, nos vemos. Pues he cogido a Anuska, directora del colegio de... De Angustia de Cacabelos. Te he pillado esquiando por aquí, quería hablar contigo del programa de deportes de la Diputación de León porque tenéis por aquí a los niños. Sí, hemos venido una semanita con el programa este de Diputación de Deportes, como decías tú bien, y estamos alojados en el albergue Giner de los Ríos de Villablino. Y subimos todos los días a esquiar y luego los niños, bueno, aquí fenomenal, los monitores, la verdad, hasta me he animado yo. Ya te veo, ya te veo, que has cogido los esquíos. Sí, ayer no, pero hoy, bueno, me han dado unas pequeñas clases también y por lo menos he bajado un poquitito ya por las pistas. Y tú que ves a los niños, que hablas con ellos, que los conoces, ¿cómo ves que pillan esta iniciativa? ¿Les gusta venir a la nieve? A casi todos les gusta. Siempre hay alguno que se cansa porque no está acostumbrado a hacer nada de deporte, pero la mayoría están encantados. Es más, hay niños que ya vinieron el año pasado, entonces ya saben esquiar un poquito y bajan por otras pistas. Y otros, bueno, se están iniciando, pero vamos, que ya están bajando prácticamente todos por la pista hasta la Baby. ¡Ulín, se acaban de llegar prácticamente! Sí, pero los niños son como esponjas, lo cogen todo rápido. Y bueno, que los monitores les enseñan muy bien, la verdad. ¿Y en qué cursos los traéis? Los traemos en quinto y en sexto. Normalmente son 50 plazas, este año trajimos 47, porque bueno, no había ya más niños para apuntarse. O sea, que bueno, está súper bien programado todo. A mí me parece, nunca había venido y me parece que está fenomenal. Por lo que me comentas, muy programado todo, muy completo para que los niños disfruten al máximo de esta experiencia, de esta semana aquí en la nieve, en la montaña, más bien también. Y bueno, yo creo que a ver si tú, que ya ahora vas cogiendo, te vas animando y el año que viene también repites, como los niños. A ver, a ver, habrá que animarse porque si no esta experiencia, si no vamos los profesores con ellos, la verdad que no se animan. Y bueno, cuesta un poquito que la gente se anime a venir. En este caso hemos venido un compañero y yo, y bueno, para... Yo también quería ver cómo era esta experiencia porque nunca había venido, nunca había estado una semana con los niños. Y luego es muy bueno para las relaciones sociales con los niños, entre ellos, estar fuera de casa. Algunos no han salido nunca, entonces se hacen más autónomos también. Es una experiencia para ellos, para fortalecerse a nivel también de autonomía de cada uno de ellos. Pues muchísimas gracias por atendernos, por esta entrevista para nuestro programa y que disfrutes del día en la nieve. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Imagino que ya reconocerán este fotocall que tenemos David y yo aquí a nuestro lado, el fotocall del concurso de días de nieve. David, ya lo tenemos en marcha. Bueno, pues ya lo tenemos en marcha y ahora estamos en Leitariegos. O sea que vamos a decir dónde podéis encontrarlo, también en la estación de Leitariegos. ¿Qué es en el... Albergue, es en la cafetería del albergue Octavio Álvarez Carballo, aquí a pie de pista, junto al parking. Pues bueno, entrando aquí en un área, en un hall que hay un poquito de espacios comunes junto a la cafetería, podemos encontrarnos nuestro fotocall, uno de los que tendremos ubicados en Leitariegos. Tenemos tanto en Leitariegos como en el programa de hoy, como en San Isidro. Estad atentos porque este fotocall solo tenéis. Es muy fácil participar, además. Podéis ganar un Apple Watch, ya lo sabéis, gracias a Katwin Apple, pero es muy fácil. David, ¿no lo explicas tú? Pues nada, las instrucciones vienen también en el fotocall, pero recordad simplemente haceros una foto aquí en el fotocall, en la que se vea nuestro logotipo. Seguís en Instagram a las cuentas de Días de Nieve y Katwin-Apple. Subís la foto con el logotipo que os habéis hecho a vuestra cuenta en Instagram y nos etiquetáis o etiquetáis con el hashtag concurso Días de Nieve y mencionando también a Días de Nieve y Katwin-Apple. Eso, cuidado con las cuentas que sean privadas porque no las podemos ver, entonces tendréis que enviárnoslo por directo. Pero no os preocupéis porque seguidnos en redes que os lo explicaremos todo, os contaremos todos los pasos para participar e iremos compartiendo también vuestras fotos para que todos los puedas ver. Así que nada, final de temporada sorteamos Apple Watch. Hay que decir también, hay dos modelos de Apple Watch, tanto de chico como de chica. Si el ganador es chico tendremos un Apple Watch con la caja del tamaño para chicos y si es chica pues un Apple Watch para... No os preocupéis por eso que hay para todos. Así que nada, estar muy atentos a estos fotocalls que tenemos en las estaciones de Leitariegos y San Isidro y nosotros esperando vuestras fotos que tenemos muchas ganas de verlas. Y para terminar el programa de hoy, como cada viernes, os dejamos el parte de nieve de las estaciones de cara al fin de semana. La estación de San Isidro ofrecerá este fin de semana a los aficionados 18,6 kilómetros esquiables a lo largo de 18 pistas de esquí alpino. La calidad de la nieve es dura y cuenta con unos espesores de entre 25 y 90 centímetros. Por su parte, la estación de Leitariegos mantiene cuatro pistas abiertas y cinco remontes en servicio, con una superficie total esquiable de 1,7 kilómetros. Los espesores oscilan entre 20 y 40 centímetros de nieve dura. Vamos a ver con qué nos ha sorprendido esta semana Viti y su territorio bandido. Buenos días, días de nieve. Aquí estamos en San Isidro, día 24, viernes. Estamos celebrando la victoria de nuestra Kultu. Ayer, ante el Atlético de Madrid, nos hemos clasificado para octavos de la Copa del Rey. Estamos muy contentos. Ayer vivimos un gran partido en nuestro estadio y hoy hemos venido aquí a San Isidro. Nos hemos encontrado un día un poco complicadillo. Como podéis ver, tenemos una niebla bastante densa. Pero bueno, vamos a intentar disfrutar. Y como nieve hay bastante, seguro que lo conseguimos. Un abrazo desde el territorio bandido, si os quiere. Programa patrocinado por Diputación de León Ven a disfrutar la montaña leonesa. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve. ¡Gracias!